Hacen campaña para destruir a Jaili la más viral luego de su embarazo Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Jaili la más viral vuelve a su vida, vuelve al mundo Ya que esta se sentía presionada tratando de mantener su embarazo en secreto para darle la gran sorpresa Pues resulta que ahora esta está muy feliz, ya volvió a su diario vivir subiendo sus fotografías Y se nota muy feliz con su embarazo Ya que no tiene que ocultar nada porque ya todo se sabe Pero aún así siguen atacándola de mala manera Que en lo personal pensé, bueno ahora que está embarazada Respetarán un poco a esta mujer Ya porque lleva a una criatura adentro Y no pueden hacerla pasar un mal rato Pero ahora le han subido a la intensidad Y se han incrementado la crística Como el hecho de que esta supuestamente le salió embarazada a Noel Para asegurar su vida mi gente No digan esto porque realmente a Noel se ve muy feliz al lado de Jaili No puede ocultar su felicidad Se ve como un niño feliz Y está muy contento esperando su criatura Así que bájenle un poco a esa campaña en contra de Jaili La cual últimamente se ha mantenido bajo perfil No quiere problema con nadie No quiere chisme con nadie Y mírense eso que a pesar de que esta amenazó a los comunicadores Que el que hable mal de ella irá a los tribunales Aún así no le han bajado Y miren ahora Luego de presentarle al mundo este embarazo Han incrementado las críticas Pero esta se hace de la vista gorda Dice lo siguiente en su cuenta de Instagram Solo tú conoce como suena mi corazón por dentro Y esos latidos de amor son por ti Un mensaje para su criatura Ya para despedirle el video Vamos a dejarlo con lo que sería Un pasadilla con Jaili la más viral Disfrutando su embarazo Y la revelación de su querida niña Que viene en camino Vean ahí No creo No creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!